Aléjate un poquito a ver, qué pasa cuando estás a más de tres Vasitos de mi piel, probemos tu fe por leche, yo por pan Pero encontrémonos en la mitad, no creo resistir tanto la distancia Suéltame de tu mano, si puedo seguir de pie, no habrá sido en vano Enséñame a estar sin ti, un minuto, una hora al día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía, me acostumbré a ser tu sombra fiel Y ahora es tan difícil recordar quién soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Ya me soy, entréname, desaparece de mi vista que necesito practicar Ay niña, ¿quién sabe si soportaré? Tener tu foto en la pared colgada y privarme de tu cara Bonita, suéltame, si puedo seguir de pie, no habrá sido en vano Enseñame a estar sin ti, un minuto, una hora al día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Me acostumbré a ser tu sombra fiel Y ahora es tan difícil recordar quién soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Si puedo seguir de pie, no habrá sido en vano Enseñame a estar sin ti, un minuto, una hora al día Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía